Un tríptico es una composición pictórica que se divide en tres partes o cuerpos, dos de los cuales se pueden cerrar sobre el compartimento central, donde en este caso está representado el bautismo de Cristo. En las puertas laterales se desarrollan otras escenas, a la izquierda San Miguel pesando un alma y a la derecha San Francisco de Asís recibiendo los estigmas. En el exterior de las puertas, como puede ver en las fotografías de esta guía, aparece la escena de la Anunciación con San Gabriel y la Virgen pintada con la técnica de la grisalla y la bandera del promotor. La obra procede de una iglesia de Segovia y se ha relacionado con un pintor flamenco anónimo que debe su nombre a dos obras conservadas en Frankfurt.